Música Nos encontramos en este momento con Manuela Gómez, quien es la nueva Miss Turismo de la provincia del Guayas, como te encuentras? Bueno, muy bien, muy contenta de haber adquirido esta cinta, esta banda y más que una cinta, una banda, es una responsabilidad con el Guayas. Bueno, dentro de este magnífico concurso, cual fue la gran experiencia que tu te pudiste haber llevado? La verdad es que la grata experiencia que me pude haber llevado fueron mis amistades, conocí a amigas increíbles, de parte de toda la organización, Reina del Guayas, los organizadores fueron excelentes, Michelle, Ingrid, Patricia, los adoro y la verdad es que fueron lo mejor que yo conocí. ¿De algún lugar que te llamó tanto la atención como para regresar y visitar ese cantón, cuál lo dirías? Mira, la verdad es que si me pongo a pensar de cantones, creo que regresaría mil veces a mi lindo cantón Playas. Y si me pongo a pensar en una parte del Ecuador a la que igual visitaría, sería Playas y nunca me aburriría de visitarla. ¿A qué te parece que nos regalas un mensaje a toda la juventud en este momento? Bueno, la verdad es que a mi linda juventud me siento orgullosa de ustedes. La verdad es que ahora con Miss Turismo vamos a trabajar mucho por el Guayas y mucho por ustedes. Bueno, un enorme saludo para Te Paso el Dato, de Manuela Gómez, Reina de Playas, Miss Turismo, Reina del Guayas.